Ahora está con nosotros Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos para conversar sobre el proceso de transición en el poder en Washington tras el triunfo del magnate Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre. Muchas gracias Arturo por estar con nosotros. Sí, buenas noches, un gusto estar contigo. Acabas de regresar de Washington, ¿cuál es el ambiente que se vive en la capital de Estados Unidos después de esta elección que sorprendió al mundo? Bueno, una gran incertidumbre. La gran mayoría del establishment norteamericano estaba suponiendo que iba a ganar Hillary, ¿no? Y básicamente la especulación era alrededor del gabinete que podía organizar la exsecretaria de Estado. Ahora con la victoria de Trump, del presidente electo Trump, definitivamente hay mucha duda, hay mucha incertidumbre y hay mucha especulación. Con un tema que obviamente resulta claro, el que toma la decisión es él. Y lo ha advertido de manera muy clara. Independientemente de que tiene gente muy de confianza de él en el equipo de transición. Sus hijos, ¿no? Su yerno, que tengo entendido es un tipo muy bien conectado, pero también tiene el vicepresidente, que es parte del viejo establishment en cierta forma de los republicanos. Pero no hay duda de que este es un presidente muy nuevo desde el punto de vista de la ciudad y de lo que es la gestura de poder formal. ¿Qué es ese rumor así en Washington? ¿Qué nombres salen a vista hasta ahora? A ver, en términos de los secretarios de Estado se hablan del señor Giuliani, el exalcalde de New York, Newt Greengrich, que fue el antiguo presidente de la Cámara de Representantes, pero también hay otros nombres que me parece a mí que son notables de destacar. John Bolton, que fue embajador ante las Naciones Unidas, línea dura, un neoconservador conspicuo, militante, muy sensible a los temas del tercer mundo, pero de una posición muy antagónica. Lo que él llama la tiranía de las mayorías en la Asamblea de las Naciones Unidas, por ejemplo. John Bolton es, sin duda alguna, el favorito de muchos. Otro que también puede ser, y que definitivamente ya es más del centro y muy respetado, es Richard Haas, que es el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores. Sin embargo, para la base de Trump es como poner al diablo, no sé si me voy a entender, porque el Consejo de Relaciones Exteriores es el corazón del viejo establecimiento de política exterior. Hay otro que es, obviamente, para mí un candidato ideal, independientemente de que no fue de los que se puso al lado de Trump de manera conspicua, que es el caso, ¿verdad?, del senador Bob Corker, de Tennessee, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La gran ventaja que tiene Corker, además de que es un individuo sumamente respetado, es que no hay duda alguna de que contaría con una confirmación por el lado del Senado rapidísima. Y en ese sentido, entonces, la administración, Trump, pudiera contar con un secretario de Estado rápidamente. No estoy tan seguro con nosotros. Bueno, Richard Haas creo que sería también bastante potable, pero todos los demás que te estoy mencionando provocarían mucho ruido y habría, tal vez, una oposición mayor que complicaría, si vos querés, el proceso de confirmación. En ese sentido, lo que América Latina está esperando es cómo va a desarrollar su agenda, el gobierno, la administración de Donald Trump hacia la región, como lo ves vos. Él ya tenía un discurso bastante incendiario en su campaña, principalmente contra México. No, obviamente, todos los embajadores y todos los latinoamericanos, ¿verdad?, están muy pendientes de eso. Definitivamente creo que el señor Bolton no sería un favorito. Richard Haas se siente más a gusto porque lo conocen, es parte del establecimiento, y creo que con Corker también se sentirían a gusto, sobre todo por dos razones. Creo que Corker mantendría en el cargo, o sería un defensor de Tom Shannon, que es el número tres del Departamento de Estado, y que ha sido importantísimo en los arreglos de los procesos de paz en Colombia, se ha involucrado en el tema venezolano, y hasta cierto punto ha sido también uno de los grandes arquitectos de la relación que se construyó entre Nicaragua y los Estados Unidos después de la victoria del presidente Ortega en el 2006, y ya en su presidencia en el 2007. Pero bien, en ese sentido, ¿verdad?, creo que los latinoamericanos se sentirían aliviados si llegara alguien como Corker y que se quedara Tom Shannon ahora. Pero podría ser una prioridad América Latina para la administración de Donald Trump. Es una prioridad en el sentido de México, porque México representa dos temas para los programas, supuestamente, del presidente electo Trump. Tiene que ver con el tema comercio, todo lo que vos sabes muy bien que es nafta. Hay que recordar que México es el segundo déficit comercial más grande que los Estados Unidos tiene después de China. Estás hablando de un déficit comercial de 56 mil millones. Y por otro lado, obviamente, la cuestión migratoria, el muro, todo lo que vos ya sabes hasta, ¿verdad?, que obviamente complicaría el tema. Pero, ¿crees que estas promesas de campaña que causaron tanta controversia pueden llegar a cumplirse? Es decir, ¿hasta qué momento o hasta dónde puede actuar Donald Trump en un sistema que supuestamente tiene suficientes balances? Es una excelente pregunta. Tiene una complejidad mucho mayor. Y por eso es que yo creo que alguien como Corker o como Haas le ayudaría al presidente electo en manejar esa realidad de los pesos y los contrapesos, qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible. Pero tenemos claro de algo. Yo creo que en el tema de México él tiene esas dos grandes cuestiones y con Cuba es importante resaltar que la Florida representa 27 votos electorales. Y definitivamente decir que los cubanos ganaron la Florida para Trump es una exageración. Pero cuando la diferencia entre un candidato y el otro son 120 mil, 130 mil votos, el hecho que se parece que el 60% de los cubanos, que son una comunidad de un millón en la Florida, votó por Trump. Ese tuquito, si vos querés, en ese micromundo complejo electoral tiene mucho impacto. Y de cara a la reelección de Trump, porque obviamente acaba de ser electo, pero ya están pensando en la reelección, no hay duda que ellos tienen que hacer una sumatoria de los diferentes microclimas electorales en cada estado. Las diferencias, vos vistes, de cómo ganó en la Florida es impresionante. Mirá New Hampshire. Hay una serie de estados donde definitivamente es una lectura microelectoral y donde vos tenés que sumar puchitos, ¿verdad?, para usar esa expresión. Pero, ¿qué pasaría con este acuerdo que la administración del presidente Obama logró con el presidente Castro? Esa es la gran preocupación. Ahora, es interesante. La Cámara de Comercio norteamericana estaría muy en favor del arreglo con Cuba. Porque para ellos, todo lo que tiene que ver con comercio, con cooperación económica, son los instrumentos equivocados para cambiar la modalidad de un régimen político. Y en ese sentido, independientemente de que Trump tiene una promesa, entre comillas, electoral con el votante cubano, también tiene que reconocer que la Cámara de Comercio norteamericana fue un actor muy importante en el juego político de ese país. Y definitivamente la Cámara de Comercio se opondría a renegociar NAFTA, a renegociar CAFTA, y se opondría también a cuestionar el arreglo con Cuba. Más adelante vamos a hablar del CAFTA, pero lo interesante también es entender vos has estado en este programa y en el programa también esta semana analizando un poco, o mucho diría yo, el tema de la campaña, la elección en Estados Unidos y los dos candidatos. Y habías abierto un escenario con Hillary Clinton como presidenta. Y decías que una presidencia de Hillary Clinton se preocuparía por temas fundamentales como el respeto a la democracia, la gobernabilidad, el Estado de Derecho. ¿Qué pasa con Donald Trump? Para Trump son, para serte francos, temas que no le competen a los intereses vitales de los Estados Unidos. Yo creo que Trump es más de la vieja escuela del aislacionismo propio de los años 50, donde definitivamente se trataba de tener un poder militar muy fuerte, pero pensar en los Estados Unidos como un gran fuerte, un gran fuerte continental que utilizaba su músculo militar solamente cuando se sentía amenazado en sus intereses vitales, pero no pensaba en ocupaciones, no pensaba en permanencia. Ahora bien, esa escuela de pensamiento, además de que son economistas, son nacionalistas en temas económicos, porque están hablando de la economía continental cerrada, también en temas que tienen que ver con los valores propios de la democracia liberal, democracia representativa, siempre han sido escépticos de que ese modelo es para todos los países. Y en cierto sentido ellos hablaban de la excepcionalidad norteamericana. Inclusive hay un gran escritor norteamericano que pertenece a esa escuela, que hizo un tour por toda la América Latina en los años 50, 60, y regresa convencido, mira qué cosas de la vida, ¿verdad? De que la América española, la democracia no era para la América española. Y creo que ese tipo de pensamiento tiene una gran incidencia en la manera en que Trump posiblemente no ve. Entonces, ¿qué pasaría con una iniciativa Comunicat que está pendiente de aprobación en el Senado? ¿Crees que sería una prioridad para la iniciativa de la administración? Bueno, a ver, te lo explico, ¿verdad? En el Senado, obviamente, tenemos hasta el 31 de diciembre para que este proyecto de ley tenga un chance de ser aprobado. Yo honestamente creo que para este año ese proyecto de ley está muerto. Obviamente en el próximo Congreso, ¿verdad? En el 115 Congreso, lo que se aprobó en la Cámara de Representantes vuelve otra vez a entrar en el ciclo legislativo, pero con un nuevo proyecto de ley. Y eso va a ser parte de la discusión. Pero obviamente, creo yo, dependiendo quién es el secretario de Estado, no va a ser prioridad. Pero definitivamente va a tener una dinámica propia en el Congreso, en la Cámara, en el Senado. Pero también te quiero decir que lo veo como un ejercicio muy prolongado y que no va a ser tan fácilmente aprobado como fue en la Cámara en esta ocasión. Es decir, que estamos hablando de la posibilidad de que haya un nuevo documento. Tiene que haber un nuevo documento por ley. Pero con las mismas prohibiciones, es decir, el hecho de... Bueno, va a depender de cómo se constituye ese lenguaje. Y hay algo que se llama el markup, que es consensuar el lenguaje. O sea, el congresista introduce el proyecto de ley en su comité correspondiente y va con un lenguaje. Y ese lenguaje se tiene que consensuar entre los diferentes actores del comité. Para después pasar, imagínate vos, al comité pleno. Después pasa, en el caso de la Cámara, al comité de reglas. Y después para el plenario. Todo eso es un proceso donde el lenguaje original se modifica. Vos que has sido embajador de Nicaragua en Washington, que conoces muy bien cómo se maneja el poder en Washington y que obviamente también es cómo se maneja el poder en Nicaragua. ¿Cómo ves las relaciones una administración, Ortega, en Nicaragua y Trump en Estados Unidos? En los primeros meses yo creo que, a ver, para empezar, Trump va a estar abrumado con todo lo que pretende hacer. Porque está hablando de que dice que va a ser una revolución. En algunos casos, imagínate desmontar el Obamacare, el tema de Irán, el tema de OTAN, el tema de las relaciones con Cuba, la cuestión de México. Obviamente, en las prioridades de esta agenda tan compleja, Nicaragua pasa a un tercer plano. Eso, en un primer momento, facilita la relación. Ahora bien, eso no quiere decir que el Congreso paralelamente no tiene una agenda propia. No sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que estabas diciendo tú anteriormente, que es el Nicaracta? Ahora, más adelante, la agenda va a depender de cómo los norteamericanos, cómo esta administración percibe, digamos, nuestras relaciones con la Federación Rusa, cómo ven el proyecto del canal, si es que prospera o no prospera. Ya esta es una administración que esos temas, dependiendo también del Secretario de Estado, los vería con un poco más de sensibilidad. Y creo que los multilaterales, como las Naciones Unidas, como en la OEA, va a haber mucho más sensibilidad a la modalidad de nuestra retórica. O sea, no la van a descontar tan fácilmente, no sé si me explico. Va a haber, si vos querés, un tono más agresivo. Si nosotros tenemos un tono más agresivo. En tono de retórica, el presidente Ortega ya mandó un mensaje. Inmediatamente que se conoció el triunfo de Donald Trump, que ahora es presidente electo, lo mandó a felicitar y pidió relaciones de paz. No, no, y muy bien. Y desde el punto de vista de los intereses de su gobierno y del país, fue, creo yo, una iniciativa sumamente acertada. Y creo que se tomó nota de esto. Ahora bien, insisto, ¿verdad? Va a depender de cara al futuro. Sobre todo, después de unos seis meses, ocho meses, quién es el secretario de Estado, quién está en la Casa Blanca, de asesor en política exterior, etc. para ver cómo va a ser nuestra relación con ellos. Donald Trump, durante su campaña, se manifestó contrario a los tratados de libre comercio. Dijo que una vez que llega el poder, revisaría el NAFTA. ¿Qué pasaría con el CAFTA? ¿Crees que se someta a una revisión? ¿Puede él hacerlo? A ver, es una cosa interesante. En cierta manera, Hillary Clinton habló de CAFTA, no habló de NAFTA. ¿Te recuerdas, verdad? Que ella también estaba dispuesta a revisar los tratados de libre comercio, pero el que escogió fue el periférico, si vos querés, en términos de magnitudes. Y en gran medida escoge CAFTA porque NAFTA se ratifica bajo el gobierno de su esposo, de Bill Clinton. CAFTA fue de Bush. Creo que CAFTA, porque es de una magnitud menor, no va a ser tan resaltado por la administración Trump. Y más bien creo que se va a focalizar más en el tema de China, en el tema de México. Y sobre todo, cuando hablamos de CAFTA y el caso particular de Nicaragua, nosotros en la cadena de producción estamos todavía en la parte menos calificada de esa cadena y donde el valor agregado no es tan robusto, como es el caso, por ejemplo, de México en su relación con la industria automotriz en los Estados Unidos. Ya para terminar, ¿cuál sería tu valoración de ocho años de administración Obama? Bueno, yo de verdad me siento... A ver, yo soy un gran creyente, por ejemplo, que al cambiar el tono de la retórica, al tratar de buscar un encuentro con Cuba, le dio una imagen a la América Latina diferente. Me parece a mí que eso era muy importante. Pero también creo que demostró una gran capacidad para la realpolitik, contrario a lo que muchos creen. Por ejemplo, el acuerdo con Irán tenía más sutileza de lo que se le da crédito. En gran medida, Irán es fundamental en el tema de la política energética. Irán es un potencial productor de petróleo notable, que ha sido muy claro en decir que ellos tienen intereses en entrar en el mercado de petróleo con las cantidades que puedan entrar. Entonces, en cierta manera, esto le ha devaluado paradójicamente la capacidad de Rusia, por ejemplo, en este juego. Y en ciertos momentos, en industria petrolera, mira qué interesante, independientemente de que tienen otra contradicción, Arabia Saudita e Irán han encontrado puntos de convergencia, que en este momento coinciden con lo de los Estados Unidos, pero no coinciden ni con lo de Rusia, ni con lo de Venezuela, por ejemplo. Interesante. Vamos a seguir seguramente hablando con vos para entender este proceso de transición y lo que se viene en este mundo de incertidumbre abierto después de la elección de Donald Trump. Mucha incertidumbre. Muchas gracias, Arturo, por estar con nosotros en el programa.